¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué lindo volver a encontrarnos, más aún para hablar del tiempo de cara al inicio de la semana. Por cierto, la primera semana completa del mes de diciembre. Lunes 4, donde va a seguir avanzando el frente frío sobre la franja central y sobre el norte argentino. Algunas provincias se preparan para un inicio de la semana un tanto inestable. Mientras tanto, ¿quién la Patagonia? Parte de la Patagonia. Con ascenso de las temperaturas y puede llegar a ser uno de los puntos más cálidos y mayormente estables de toda la Argentina. De momento, en el noreste y litoral, un arranque de semana con descenso de las temperaturas máximas de entre 21, 24 o 29 grados. Van a sumar otra cuota de inestabilidad con la probabilidad de chaparrones, lluvias, tormentas aisladas. No se descartan los mejoramientos temporarios, pero el viento va a seguir soplando del sector sudeste, al igual que en las provincias de la franja central, aumentando la nubosidad, la chance de precipitaciones, algunas lloviznas aisladas, principalmente en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y en el este de Buenos Aires. Mayormente estable en el suroeste de Buenos Aires, donde se puede llegar a registrar una de las máximas más altas de toda la Argentina para el inicio de la semana, con valores cercanos a los 29 grados. Descienden las temperaturas, se va a sentir este bajón a raíz del último frente frío que ha ingresado durante el día domingo, así que yo me animo a decir, si arrancan temprano, tal vez más de uno puede llegar a recurrir a algún abrigo. Incluso este viento del sector sudeste nos va a seguir acompañando durante todo el día lunes. No se descartan los mejoramientos temporarios, pero a decir verdad, el cielo cubierto va a estar a la orden del día. Mayormente estable en las provincias cuyanas, así arranca el primer lunes del mes de diciembre, con cielo despejado a parcialmente nublado, buena amplitud térmica, máximas cercanas a los 30 grados. En provincia, viento del sector norte, hacia la tarde o noche aumenta la inestabilidad y la nubosidad de la mano, por supuesto, en la provincia de Mendoza. En la zona de Cordillera, viento sonda que también se activa en las provincias del noroeste argentino. A preparar el paraguas porque se viene un lunes donde la inestabilidad va a ser moneda corriente, con chance de chaparrones, lluvias, tormentas aisladas, poco cambio de la temperatura con respecto al domingo y poca amplitud térmica. Mínimas de entre 11 y 14 grados se siente el descenso en comparación al sábado y máximas que apenas van a llegar a los 18, 19 grados. Un ambiente muy húmedo y muy pesadito. ¿Qué va a pasar durante el lunes en la Patagonia? Bueno, dos panoramas. Viento norte que llega solamente al norte patagónico con ascenso de las temperaturas, siendo posiblemente uno de los puntos más cálidos de cara al lunes de toda la Argentina, con cielo despejado a parcialmente nublado. Mayormente estable en la provincia de Chubut, máxima de 19 grados, y en el extremo sur a preparar el paraguas en Santa Cruz y en Tierra del Fuego porque va a seguir ingresando este viento del sector oeste a raíz del último frente frío que también puede dejar algunas precipitaciones en zona de Cordillera. Pero les recuerdo, necesitan más información, los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Buen lunes para ustedes y muchas gracias.